¿Qué es la fuerza política en crecimiento? ¿Por qué es la diferencia de gobernar o aportarle al gobierno de la ciudad? Porque uno se prepara siempre para ganar las propuestas y de eso se trata. Si así no fuera, de aportarle a la municipalidad de cualquier lugar. Pero la preparación de un espacio político es a gobernar, para lo cual hacemos las reuniones, preparamos los programas y vamos definiendo las representaciones políticas. Ese trabajo nos dimos en compromiso y en representación de nuevo encuentro, partido político nacional que tiene como máximo referente a Martín Sabatella y que está claramente incolumnado debajo de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es nuestro espacio político. Compromiso tiene distintos espacios políticos que tienen otras realidades nacionales. El nuestro, como encuentro, es un espacio que en todo el territorio nacional viene trabajando para lograr la mayor unidad posible en un momento terrible de la República Argentina. terribles, no podemos terminar de dimensionar el momento en el que nos encontramos. Nadie puede imaginar, yo recuerdo mucho cuando el dólar se fue de 1 a 3 y hablábamos del dólar 3 a 1, del daño que le hizo eso a la República Argentina. Ahora estamos en un dólar 4 a 1, estamos en un dólar 4 a 1, porque pasó de 10 a 40, de 10 a 40. Antes pasó de 1 a 3, ahora pasó de 10 a 40. Entonces, para solamente simbolizar la trascendencia del momento en el que nos encontramos, para no hablar demasiado del tema, esa realidad nos obliga a estar unidos para enfrentar ese nuevo fenómeno que llamamos neocolonialismo. Así que desde ese lugar nosotros estamos en el Frente Neuquino, construyendo unidad en todo el territorio, y desde ese lugar estamos en Zapala, en compromiso, construyendo unidad en la ciudad de Zapala y convocando a la unidad. Ustedes saben que este espacio permanentemente llamó a la unidad, a la unidad, a la unidad, y seguimos llamando a la unidad. Por eso se ha incorporado un nuevo espacio hoy, y esperemos que se sigan incorporando espacios del campo nacional y popular que nos permita enfrentar a este neocolonialismo argentino. En esa lógica buscamos una candidata o candidato que represente a este espacio, que tenga cualidades de liderazgo, que tenga cualidades de participación, de consenso, que tenga experiencia, que tenga incorporados los valores que nos parece son necesarios para escuchar a la gente, para tener una gran oreja y poder escuchar la demanda de la gente, y conducir un proceso. Eso requiere experiencia, requiere disposición, actitud. Nuevo encuentro, reunido en asamblea, bajo las directivas de nuestro partido, ha concluido, y queremos hacerlo público, y esto le ha pasado a los demás partidos, en que queremos solicitar al doctor Pablo Tomasini, que represente a compromiso en la contienda electoral de 2019, o en cualquier contienda democrática que pueda llevarse a cabo para lograr la unidad absoluta del campo nacional y popular en la ciudad de Zapana. Entonces queremos hacerlos partícipes de esa noticia, pedirle a Pablo que considere seriamente la propuesta de asumir el liderazgo en representación de compromiso, y queremos que esto que acabo de decir lo acompañe el auditorio, si está de acuerdo con nuevo encuentro, porque hay que escuchar a otros compañeros, con un fuerte aplauso que comprometa a Pablo Tomasini, a su presión y a su presión. Y vamos a pedir a los representantes de otras fuerzas políticas que hagan lo que no pueda. Compañero. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar hoy presentes acá. Me voy a presentar. Soy Silva Cecilia, Secretaria Junta del Partido Socialista de acá, en el centro de Zapana. Quiero compartir con ustedes un comunicado de prensa donde dice lo siguiente. El fin de semana pasado se convocó al Congreso Local del Partido Socialista con la finalidad de definir las políticas de alianza de cara a las próximas elecciones municipales del año venidero. En este sentido, el Partido Socialista ratifica la necesidad de construir un frente electoral que permita el desarrollo de la ciudad que vemos sumamente postergado desarrollando un programa de gobierno que permita convertir al Estado municipal en el instrumento principal para el progreso de la ciudad y sus habitantes. Para lograr estos objetivos es que las y los socialistas decidimos integrar el frente electoral municipal llamado Compromiso, que a su vez es parte del Frente Neuquil. En este mismo acto proclamamos al compañero Pablo Fernando Tomasini como candidato a Intendente de la Ciudad de Zapana. Entendiendo que es quien mejor sintetiza los principios, valores y programas que entendemos que es fundamental para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Convocamos a los afiliados, afiliadas, simpatizantes, adherentes a iniciar el proceso de debate que se avecina donde definiremos nuestros candidatos y candidatas aconsejados de la ciudad y profundicemos el desarrollo del marco programático para consensuar con el resto de las fuerzas integrantes de Compromiso. Muchísimas gracias. Yo quería aprovechar el momento de agregar también compartirle a Pablo que desde el socialismo compartir la visión que tiene el socialismo la verdad que nosotros queremos que nuestro candidato defienda la región queremos que no se permita más ningún patrón de estancia que nos diga a dónde tenemos y cómo tenemos que dirigirnos en Zampala. Si nos parece que es importante en esta profunda crisis que vive el país en esta profunda crisis que vive nuestra provincia es importante que tengamos gente irreferente que nos alcancen y nos representen a todos. En ese sentido lo que queremos es compartirle nuestra visión que es resguardar el desarrollo la planificación que se construya un plan económico que incluya a todos los sectores que ese plan económico pueda de alguna manera tener la principal visión que es el desarrollo de nuestra ciudad. No queremos más desempleo en nuestra ciudad. No queremos más que nos recorten presupuestos como vienen haciendo. No queremos más ser el último orejón del TAR queremos realmente ser protagonistas de nuestra región y la verdad que nosotros depositamos toda esa visión y esa confianza en Pablo así que esa visión la vamos acompañar para poder que esa visión se transforme en un proyecto político que desarrolle nuestra localidad que ha estado postergada hace muchísimos años. esta visión también la compartimos con el compañero Ramón Leoseco que va a ser nuestro futuro candidato a gobernador así que les pido a todos los simpatizantes a todos los que tienen el deseo y la vocación de cambiar la realidad de nuestra provincia y de nuestra ciudad a que nos acompañen en las elecciones de 2019. Muchas gracias compañeros. Yo pertenezco a un espacio que se denomina agrupaciones peronistas Zapala que de alguna manera quiere compartir con ustedes lo que también creo compartimos con quienes están en esta mesa. La política para nosotros no es una profesión es una pasión y es una pasión reitero de construcción inclusiva. Hay algo que decía Ramón hace un tiempo y creo que lo ratifica permanentemente que es durante 30 años nos hemos opuesto a políticas provinciales que tienen en el movimiento popular neuquino su más ejemplificadora representatividad. Políticas que por ejemplo nos han postergado al interior de la provincia en muchísimas oportunidades. Por eso me parece que en función de cómo conseguimos la política también yo quiero incorporar otro elemento que me parece fundamental y es que los dirigentes o quienes estamos aquí somos los que estamos allá es decir somos ustedes y si hay una cualidad que tiene a quien hemos designado como nuestro candidato intendente a Pablo es que ustedes están acá él y nosotros estamos allá no hay aquí política de dirigentes iluminados lo que hay es construcción colectiva nada más que eso nada más que eso por eso desde las agrupaciones es peronistas un espacio que nos une ahora en esta circunstancia conjuntural con el Frente Neuquino con compañeros del espacio de Ramón tenemos que destacar el gesto de generosidad de apertura pero fundamentalmente de renunciamiento yo celebro como peronista como integrante inclusive de unidad ciudadana que Ramón se haya sentado a hablar y a la vez también haya compartido porque esto es compartir con nuestra referente máxima de Cristina Fernández de Kirchner el sentido de la unidad y de la propuesta para la provincia de la Unidad por eso Pablo no solamente simboliza al vecino común porque somos la representación de los comunes y lamentablemente en estos tiempos somos la representación de los expulsados también y este gobierno nacional hace y deshace desde su política nefasta económica por eso se alegro no solamente la presencia de Ramón se alegro el acercamiento que ha tenido con nuestra referente máxima Cristina Fernández de Kirchner sino que además le sumo a esto que si no hay voluntad ciudadana sobre todo de cada uno de ustedes y de cada uno de los vecinos que no están aquí no puede haber transformación de la ciudad y nosotros nos hemos comprometido a transformar la ciudad de Zapata a transformar la ciudad de Zapata así que nos sumamos con toda la generosidad y el agradecimiento por compartir este espacio por profundizar el espacio y fundamentalmente por creer que hay una Zapata mejor inclusiva participativa y fundamentalmente transformadora gracias bueno desde el frente y la participación también vamos a hacer un pronunciamiento como corresponde nosotros estamos totalmente convencidos no desde ahora quizás yo personalmente hace cuatro años cuando me acerqué al espacio de que Pablo y la persona indicada para transformar a la ciudad de Zapata una buena vez por todas porque no queremos más que nos reten como nos hacen a los zapalinos cuando alguien disiente con un vecino y nos maltrata por la raíz no queremos más el maltrato que viene desde arriba porque sabemos los problemas que tiene Zapata como supimos hacer entre todos pero también sabemos lo que tenemos que hacer porque con Pablo podemos disentir en un montón de cosas pero a la hora de ponernos a trabajar por Zapata dejamos esas diferencias o aunamos criterios y vamos para para transformar la realidad de Zapata yo no tengo dudas que en el 2019 compañeros vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer gobierno y vamos a cambiar Zapata una buena vez por todas bueno gracias gracias compañeros la verdad que la verdad que siento agradecimiento por todo primero por perder una tarde completa trabajando en estas cosas que sabemos bueno no es perder entre comillas me entusiasma mucho lo que ustedes fueron capaces de poner hoy en papel en ideas en pensar la ciudad y me entusiasma básicamente que seamos capaces de darnos cuenta que esto no es un ustedes y un nosotros sino que es vos y yo vos y yo vos y yo somos un camino de conexión directamente no hay nosotros de este lado y un ustedes del otro para mi que tengo la verdad mucha experiencia en torno a la política y a la acción política que sigo militante desde los 14 años con mi mi papi que me llevaba a las unidades básicas peronistas desde no sé cuánto ya creo que estaba en la dictadura todavía cuando ya estaban en las unidades básicas la verdad que esto me recontra entusiasma me pone me pone mucho las pilas saber que hay un montón de gente y todo el otro montón de gente recién comentábamos con Eduardo que no ha podido venir que no pudo venir en el día de hoy porque tenemos incluso mucha más gente que está con capacidad de opinar y de pensar en la ciudad yo lo que quiero hacer con ustedes hoy es un compromiso por eso le pusimos compromiso a este espacio el primer compromiso es escuchar estamos en una ciudad en donde tenemos problemas de sordera todos donde es muy difícil escuchar al vecino es muy difícil que el vecino escuche al dirigente político es muy difícil que el dirigente político escuche a otro dirigente político y tenemos que hacer el firme compromiso de escucharnos porque todos tenemos algo interesante para dar y para decir el segundo compromiso es el compromiso de abrazarnos vos y yo abrazarnos y ¿sabes por qué? porque lo que nosotros tenemos que hacer es romper esta lógica del cachetazo que le pongo el pie al contrario para que se le haga una zancadilla un poco lo decía Nico recién la esencia de los maltratos digamos que a veces tiene esta ciudad y la verdad que nosotros nos queremos comprometer a una ciudad diversa en donde escuchemos al adversario donde seamos capaces de ponernos a los pies y de romper algunas copas y tirar el agua y la verdad que entiendo yo que estos compromisos tienen que ver con todo lo que estamos haciendo pero tiene que ver con la cuestión de la actitud tenemos que tener una actitud de diálogo y de escucha todo esto que estamos haciendo todas estas ideas que estamos poniendo yo las sintetizo en dos cosas muchachos muchachas las sintetizo en dos cosas que son tener como prioridad en el territorio como definidor de toda la realidad porque eso es lo que te permite ordenarte en términos de gestión y además tener claro que todo lo que hagamos de aquí en adelante en términos políticos tiene que servir para generar trabajo entonces estos dos elementos básicamente pensar la ciudad desde el territorio saludamos desde acá a todos los barrios y los podemos saludar y podemos hablar del transandino y podemos hablar de las 580 viviendas y podemos hablar del barrio municipal y podemos hablar de Nueva Esperanza podemos hablar del barrio Favaloro el CGT todos los barrios necesitamos pararnos en términos de gestión desde el barrio hacia acá y tener esa mirada que sea inclusiva eso significa pensar el territorio y tenemos que pensar todo en vinculación con el trabajo tenemos una municipalidad lamentablemente que solo se piensa de puertas para adentro que solo se piensa en la coparticipación y en las regalías cuando nosotros hacemos el proyecto de la Estacana que es un proyecto para traer fondos a toda la zona centro de la provincia nos dice no, nosotros no estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo con mayor coparticipación la coparticipación es para adentro de la municipalidad en cambio el proyecto de las Estacanas parecido al proyecto que tiene Ramón en Cutralco del Mangrullo es para traer recursos a la ciudad entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? pensar el trabajo cuando pensamos el trabajo pensamos en la economía y cuando pensamos en la economía pensamos en poner el centro básicamente y fundamentalmente en los más jóvenes hay cerca de 500 jóvenes que se reciben de la escuela secundaria todos los años en Zapana hay otros 500 que ni siquiera terminan la escuela pero de esos 500 que se reciben hay ciento y pico que se pueden ir a estudiar afuera y hay ciento y pico que consiguen trabajo quedan 300 que se reciben del secundario sin trabajo y sin posibilidades de seguir estudiando los famosos ni ni ¿qué hacemos en nuestra sociedad? ¿cómo le explico yo a una madre que vamos a tener oportunidades en Zapana y vamos a generar oportunidades en Zapana si la madre del chico que se quedó acá piensa que no tiene oportunidades porque no consigue trabajo y la madre del chico que se fue a estudiar piensa que ese pibe no va a volver más porque las oportunidades siguen estando al otro lado entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que pensar la economía completa en términos de la generación de oportunidades con el empresario con el trabajador con el comerciante con todos aquellos que sean parte de la economía de la ciudad y porque la economía de la ciudad va a ser la que genere trabajo si no somos capaces de pensar la economía de la ciudad estamos muy complicados ¿y para eso qué necesitamos compañeros y compañeras? necesitamos un liderazgo nuevo necesitamos un liderazgo nuevo justamente necesitamos un liderazgo de equipo necesitamos un liderazgo de gente que escuche de que abrace que tenga paciencia que sepa que los vecinos te aportan un liderazgo que básicamente dé cuenta de que lo que tenemos que hacer es pensar las ciudades de los barrios y que lo que tenemos que hacer es pensar la ciudad en términos de trabajo todo lo que está dicho ahí si uno lo empieza a desgranar tiene algo que tiene que ver con la construcción del trabajo y de las oportunidades entonces si nos quedan 300 pibes en estudiar pues bien tenemos que traer universidades para estudiar acá tenemos que becar chicos para que se vayan ahí tiene que tener la actitud del liderazgo que tenga que ver con la economía y que tenga que ver con la generación de trabajo es mentira que Zapala no puede muchachos y muchachas es mentira que Zapala no puede tenemos petróleo tenemos dos rutas importantísimas que nos cruzan tenemos cerámicas tenemos una cuenca hídrica hermosa desde Picún-Lefú hasta Lagri tenemos muchísimas posibilidades y además tenemos un valor mucho más grande tenemos un conjunto de gente talentosa en nuestra ciudad que tiene ganas que necesita una oportunidad y no es talento solamente yo confío mucho en la fuerza del zapalino porque la fuerza del zapalino es la fuerza del trabajador de Zapala es la fuerza del empresario de Zapala es la fuerza del comerciante y yo les voy a decir una cosa que para mí y voy a pedir un aplauso para eso la fuerza que tienen las mujeres en Zapala compañeros la fuerza que tienen las mujeres esas que se bancan esas que se bancan que vienen a los pibes para después tener los pibes sin oportunidades y tienen la angustia de tener los pibes sin oportunidades les pregunto yo a ustedes ¿por qué nos merecemos esto? les pregunto a ustedes ¿por qué nos merecemos esto? y yo digo no nos merecemos esto por el valor de nuestras mujeres por el valor de nuestros trabajadores nos merecemos una sociedad mejor nos merecemos un conjunto de liderazgos que piense en la economía de Zapala que piense en una Zapala justa equitativa y equilibrada y cuando digo justo equitativo y equilibrado digo una ciudad que tenga los mismos valores que un luchador que hace veintipico de años empezó a desarrollarse a través de una pueblada enfrentando al modelo neoliberal enfrentando en las calles el modelo neoliberal no se quedó solamente en el enfrentamiento y en la calle fue capaz de ponerse un pueblo al hombro él y un grupo de gente fue capaz de ponerse un pueblo al hombre al hombro y hace veinte años que están haciendo de Custodermó una de las mejores ciudades de esta provincia con capacidad de gestión construyendo una ciudad justa equitativa y equilibrada pero además no se está quedando solamente en eso estamos proponiendo y este es uno de los grandes desafíos que tenemos un Neuquén justo equitativo y equilibrado creo que nos merecemos una zona centro que tenga mucha más potencia y creo que nos merecemos un Neuquén que tenga mucha más potencia faltan seis o siete meses para las elecciones son doscientos días compañeros doscientos días tenemos que multiplicar eso en la llegada a las casas tenemos que ir a buscar el compromiso vos y yo tenemos que ir a buscar el compromiso de ir a cada casa a cada trabajador a cada jubilado a convencernos de que estamos en presencia del mejor proyecto para la ciudad de Zapala pero fundamentalmente necesitamos en presencia del mejor proyecto para la provincia de Neuquén así que ese luchador que ha transformado su ciudad y que ha generado este espacio político nuevo ese luchador se llama Ramón que nosotros lo vamos a acompañar con toda la fuerza del mundo para que sea el próximo gobernador de la provincia y para él pido un aplauso y le pido la palabra muchas gracias bueno gracias por recibirnos gracias los partidos que nos están acompañando gracias al compromiso y que contarles contarles que estamos en un momento de la Argentina como decía recién el compañero muy difícil muy difícil porque lamentablemente hace tres años que no hay una sola noticia positiva una sola noticia buena para los trabajadores para los jubilados ni para los empresarios porque hay una equivocación sistemática de todas las políticas las políticas sociales las políticas jubilatorias las políticas laborales las políticas empresariales hay un error de diagnóstico un error de ejecución de las políticas que tiene que ver con un concepto y con una concepción neoliberal que hoy nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país que se ha llevado la esperanza los sueños de los jóvenes de los jubilados de vivir mejor de que nuestros hijos vayan a la universidad de que nuestros hijos consigan un empleo después de recibirse de que nuestros hijos puedan traer el pedazo de pan todos los días dignamente a la casa y ese peligro que hoy corre la patria ese peligro lo tienen que decir a nosotros a los dirigentes de esta provincia y de esta república de esta ciudad que tenemos que tener la generosidad de la unidad para ponernos a este modelo de unión liberal si hay alguien que conoce de exclusión de pobreza de desocupación es este dirigente este dirigente que en la década del 90 tuvimos que oponernos sin ningún tipo de esperanza al modelo neoliberal de menemismo a la privatización a la exclusión a la represión y la verdad que estamos a tiempo de no llegar a esa situación estamos a tiempo en la Argentina de no llegar a esa situación yo decía hoy en una radio de Neuquén que estoy profundamente preocupado más que por las elecciones por lo que le va a pasar mañana a la Argentina por lo que le va a pasar mañana a Neuquén y con lo que le va a pasar a Zamana hoy el dólar a la 41 pesos es insostenible para el bolsillo del trabajador si el dólar tocó a la 50 lamentablemente la Argentina explota y eso es lo que nosotros no queremos queremos que esta Argentina tenga sueño tenga esperanza por eso tenemos que construir este pensamiento de corriente de que no hay posibilidad de hacer política si no tenemos como eje central a ser humano Macri el ser humano es otra persona el trabajador es el que estudia es el que trabaja el que planifica es ese ser humano por eso me parece muy bien este encuentro que es el segundo encuentro de compromiso por Zapala la planificación es un acto de responsabilidad la planificación es un acto de ver más allá de los cuatro años nuestra ciudad o la ciudad de ustedes de pensar seriamente por el futuro de pensar seriamente por el desarrollo por el espacio público por la cloaca por el agua por la vivienda es pensar en definitiva en la gente por eso esta idea de tener este observatorio o tener este proyecto de planificación es central para proponerse gobernar una ciudad es central planificar para proponerse gobernar una provincia no hay posibilidad de trabajar y gobernar seriamente sin planificación no hay ninguna posibilidad entonces esto de armar equipos de armar una propuesta de armar un programa es parte de lo que nosotros ofrecemos como proyecto político en el año 2007 nosotros cuando nos presentamos la primera candidatura intendente lo primero que hicimos un año antes de ser candidato es juntar y invitar a todos los vecinos a todos los técnicos a todos los maestros a todos los trabajadores a que repensemos y pensemos que ciudad queremos para los próximos 50 años para los que todavía no nacen por eso estoy muy contento y los felicito y les pido un fuerte aplauso para ustedes que están trabajando con seriedad y con responsabilidad para la ciudad de San Palo nos preguntaban cuál es la fórmula del éxito para gobernar bien la fórmula primero es planificar ser responsable gobernar es un acto de mucha responsabilidad y de mucha seriedad son muy lindas las fotos son muy lindos los diarios son muy lindos los reportajes pero eso es solamente una foto la foto es trabajar todos los días trabajar todos los días incansablemente para transformar la vida de la gente y eso se hace con planificación con trabajo con compromiso y con propuestas serias con propuestas que tengan que ver con que la gente no se frustre una vez más Zapala tiene muchos daños muchos lustros muchas décadas de frustración y yo digo que a veces no me voy a poder defender los intendentes o los ex intendentes pero a veces no alcanza solamente con planificar porque el problema de esta provincia es que el modelo del VPN está agotado y si no cambiamos el modelo nada va a cambiar compañeros esa es la realidad cambiar el modelo es pensar una provincia de 100 años es pensar la riqueza que tenemos extraordinaria en esta provincia desde el gas del petróleo desde los recursos naturales desde el agua tenemos el agua más bendita de Latinoamérica amigos tenemos los mejores lagos ninguna provincia en esta república tiene 7 lagos como tenemos los noquinos y eso es lo que tenemos que poner en valor el turismo que tenemos y no tener miedo porque no tenemos un río porque estamos en el medio del desierto este es el desafío de ustedes de San Palino de transformar esta ciudad y ponerlo al servicio de Neuquén del desarrollo del progreso y de la libertad así que gracias por recibirlo gracias Pablo y por supuesto que lo queremos a Pablo intendente por supuesto que lo queremos a Pablo intendente a esa propuesta hay que sumarle más espacio hay que sumarle más consistencia hay que sumarle unos proyectos políticos que sean transformadores y que se genere una revolución política y cuando nosotros fuimos al candidato dijimos vamos a hacer una revolución política contra el CO todos creían que íbamos a agarrar las armas no vamos a agarrar las armas vamos a agarrar las balas para transformar esta provincia eso es lo que hay que agarrar para transformar esa bala muchas gracias a seguir trabajando para que tu club ha tenido una provincia mejor